¡Suscríbete! Hola, yo soy Juan Carlos Castresano de DiarioNomada.com y estos cafetales en los que me encuentro están en el Triángulo del Café. ¡Bienvenidos a Colombia! Estamos en la Hacienda de San Pedro Alejandrino, donde está el Monumento a la Muerte de Simón Bolívar. En la Hacienda de San Pedro Alejandrino Toro Pago es un gran y de los árboles. Con stockos de la Hacienda de San Pedro es un gran y de los árboles. Con stockos de la Hacienda de San Pedro es un gran y de los árboles. ¡Suscríbete, compa la gala, compa la gala. ¡Gracias! Madre mía que bien hemos comido, ahora estamos aquí en mitad de la selva, estos son los eco-ups, unos alojamientos de turismo ecológico, vamos a echarles un vistazo. Deep sound, step sound, regga sound. Best of the place in the area. Don't stop. Deep sound, step sound, regga sound. Me gustó Villa Santa Rosa, estamos dando una vuelta con las montañas. Deep sound, step sound, regga sound. It makes me happy. Deep sound, step sound, regga sound. Tairona, sigan a los buenos. Listen to the target audience. Deep sound, step sound, regga sound. Deep sound, step sound, regga sound. It makes me happy. Después de la caminata que acabamos de dar, bajo un show de justicia, vamos a comer comida típica colombiana. Arepas, carimañolas y patacones. No. It makes me happy. Sí. Depth Sound, Depth Sound, Reggae Sound. Pues ya estamos, son las 7 de la tarde, estamos saliendo del parque de Tairona, se nos hace un poquitín tarde, pero bueno, no pasa nada, esto ha sido espectacular, ya nos vamos por afuera. El centro de Santa Marta. El centro de Santa Marta. Estamos en Cartagena, la ciudad más turística de todo Colombia. Estamos en el castillo de San Felipe. Llegamos todo el día dando vueltas por Cartagena, es chulísimo, y ahora llega el atardecer, el momento preferido de Ignacio. Estoy como un rey. Estamos yendo a cenar en un carro de caballos. Por dentro de Cartagena, la parte antigua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! gonna be infrastructural Manada bañanita, nos vamos a las paraísecas Islas del Rosario. Isla Majawa. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había recordado aquella tarde en que su padre le llevó a conocer el hielo. Estamos en el fondo de Gabriel García Márquez y ahora nos vamos para el Triángulo del Café. Canela Zobá. Estamos en el Valle de Cocora en Salento Quindío, Colombia. Ahí ustedes pueden apreciar el paisaje y la palma de cera en el Árbol Nacional de Colombia. Papá, I am twisting with a berberian called Moostapá, as I open sesame, as I Mohamed Rafi. I am landing on a persian carpet just around the street. I am driving in a cavern of Ali. Papá, I am twisting with a berberian called Moostapá, as I open sesame, as I Mohamed Rafi. I am landing on a persian carpet just around the street. ¡Fiesta en Colombia! Nos hemos tomado un cafecito en una preciosa cafetería bohemia de Salento. Y ahora nos vamos a dar un poquito de fiesta. Estamos en la tienda San Alberto, en Quindío, en el corazón del triángulo del café. Y nos hemos venido a ver todo lo que son los cafetales y el proceso para elaborar un buen café. Selecciona manos. 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 Estamos en el bosque del Samán y vamos a hacer canopi todo rodeado de cafetales. Estamos en el parque del café subiendo en teleférico. Bueno eso ha sido todo, nos vamos de Colombia, bastante tristes pero con muchas ganas de volver. Hasta luego. Vamos, vamos. Gracias.